Buenas tardes a todos y todas les damos la bienvenida a este espacio dedicado a las iniciativas ganadoras de la categoría tecnologías para la vivienda del concurso UHPH 2021. Este concurso premia las iniciativas innovadoras y con alto potencial de impacto que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la acción frente al COVID-19 en la región. En las tres categorías, políticas públicas, prácticas innovadoras y estas tecnologías para la vivienda, recibimos alrededor de 150 iniciativas provenientes de cerca de 20 países de América Latina y el París. Tendrán la oportunidad en este foro de conocer las cuatro finalistas de cada categoría, este siendo el segundo de estos cuatro bloques, el siguiente lo verán después de este y el último lo podrán ver el viernes en la mañana para que puedan conocer estas cuatro finalistas de esta categoría. Ahora le voy a dar la bienvenida a Technoclay que nos acompaña desde Bolivia. Les recordamos que pueden anotar tus preguntas en el chat, específicamente en la pestaña que dice preguntas o si ven alguna que les interese le pueden dar like también para saber cuál priorizar. En un momento más estaremos haciéndole las preguntas a Franklin que nos acompaña de Technoclay. Mientras tanto vamos a ver el vídeo de su presenta. En Technoclay ayudamos a sanar la relación de la construcción con el medio ambiente y la salud de las personas. Desarrollamos materiales naturales de construcción que tienen una baja huella de carbono, libres de aditivos tóxicos, fáciles de usar, reciclables y biodegradables y que nos permiten crear diseños de interiores fuera de lo común. Los materiales convencionales de construcción se producen con una alta huella de carbono y por su origen sintético liberan toxinas en el ambiente interior de las viviendas. En Technoclay desarrollamos materiales naturales de reconstrucción, evitando estos problemas al medio ambiente y a la salud de las personas. En una primera fase en Technoclay hemos desarrollado revoques y pinturas de tierra para el acabado y la decoración de interiores, libres de aditivos sintéticos tóxicos para el medio ambiente y la salud de las personas y producidos localmente con una baja huella de carbono. Desde una mirada urbana, Technoclay desarrolló sus productos para el uso en las ciudades, donde las exigencias a la calidad, durabilidad y facilidad de uso son muy altas. Usando los revoques y pinturas de tierra en las ciudades es donde generaremos también el mayor impacto positivo posible. Lograr que materiales naturales de construcción como los revoques y pinturas de tierra de Technoclay sean utilizados en las ciudades es muy importante. Es allí donde generaremos el mayor impacto positivo posible para el medio ambiente y para la salud de las personas. Los revoques y pinturas de tierra Technoclay son productos premezclados en seco. Solo necesitas añadir agua para utilizarlos y tener asiento y vivienda las ventajas y la belleza de la tierra como material de construcción y de decoración de interiores. Queremos que todo lo que hagamos en Technoclay tenga función, belleza y conciencia. Por eso decidimos utilizar la tierra como materia prima de nuestros productos. Es un material que nos acompaña desde hace milenios y queremos devolverle el valor que se merece. En Technoclay hemos validado la calidad, durabilidad y facilidad de uso de los revoques y pinturas de tierra Technoclay en varias obras en Bolivia. Tenemos una pequeña planta de producción en La Paz y estamos perfeccionando nuestro sistema productivo para poder montar diferentes plantas descentralizadas y utilizar el material local, evitando así los costos económicos y para el medio ambiente que genera el transporte de los productos de una ciudad a otra. Nuestro deseo es llegar a conocer tierras locales con los que podamos producir morteros y pinturas de tierra como lo hacemos en Technoclay y así establecer puntos de producción descentralizados para ayudar a efectivar la economía de los lugares en los que estemos presentes. Deseamos que las ventajas de los materiales de construcción natural lleguen a más personas. Si te interesa nuestra propuesta, te invitamos a conocer más sobre Technoclay y apoyarnos con tu voto. Esta iniciativa forma parte del concurso UHPH Acción por la Vivienda y los Asentamientos Frente al COVID-19. Un certamen que premia las mejores políticas públicas, prácticas inspiradoras y tecnologías aplicadas a la vivienda. Conoce. Involúcrate. Actúa. Centoclay y Envolúcrate.煞 MATERIALES NATURALES DE CONSTRUCCIÓN Gracias por estar compartiendo el momento contigo y con todas las personas que nos están acompañando. Bienvenido, bienvenido. Bueno, Franklin, para empezar te quiero invitar brevemente a que nos cuentes un poco más de tu iniciativa. Pues TecnoClay, yo me dedico a la investigación de los materiales de construcción con tierra ya desde el 2013 y ahí descubrí el potencial a nivel mundial, que es una tendencia que está creciendo, de utilizar, de volver a la tierra como material de decoración y sobre todo de acabados interiores. Por todo lo que decíamos, porque tiene un efecto positivo, no solamente no contamina, sino que tiene un efecto positivo en la salud de las personas. Y además es una, creo que es un material que va a dar una respuesta muy, muy grande a todos los problemas de la industria y la construcción en su fase de contaminación y de huella de carbono. Ojalá que así sea, si necesitamos más materiales de este tipo, amigables con el medio ambiente. Primera pregunta que tengo, Franklin, es cuéntanos qué tan escalable es esta tecnología en, de pronto, en otras regiones o en otros países. La construcción con tierra, la tierra como material, materia prima, se ha utilizado en casi todas las regiones del mundo. Ha sido necesaria adaptarla a cada necesidad. Y yo, la verdad, sueño con que cada región, cada ciudad, cada urbanización, bueno, si es muy pequeño, tenga su propio centro de producción de estos materiales. Porque, por ejemplo, aquí en La Paz, toda la materia prima que se saca de las excavaciones de edificios o construcción de las calles se puede utilizar en la construcción con tierra. Es un material muy apto. En otras ciudades, como en Santa Cruz, se puede utilizar parte y no se necesita traer tanto material, solamente poco de otras regiones para complementar y hacerlo viable en todo tipo de construcciones. Cuéntanos un poco de cómo hacen ustedes para capacitar o formar a esas personas para que sepan producir ese tipo de materiales y usarlos en la construcción. Mira, nosotros ahorita hemos hecho un centro de producción en La Paz. Lo que ha sido la producción misma, me ha tomado un par de años encontrar la fórmula más precisa para poder hacer esto de una manera siempre replicable. La tierra tiene, hay que encontrarle, darle la vuelta para que pueda ser siempre la misma calidad. Las personas que me acompañan en pocos meses han aprendido a hacer la producción. La inversión para un centro de producción así, pues, no supera, depende del tamaño que quieras, entre los 60 y 100 mil dólares, pero eso te estamos hablando para una gran cantidad de producto. Y en lo que es formación, las dos personas que trabajan conmigo, de no haber ni siquiera hacer albañiles, a poder utilizar el material, tal vez dos semanas de obras. Y de ahí es simplemente estar con ellos, hay que desarrollar el ojo crítico cuando es acabado, cuando es decoración de interiores, para que se les saque realmente toda la belleza que la tierra en sus colores, en sus texturas, se le puede ofrecer. Ya, muy bien, muy rápida esta adaptación para tus conocimientos. Te pregunto, Franklin, que esos materiales se pueden combinar con materiales de construcción contemporáneos, por ejemplo, como ladrillo, cemento, drywall y demás. Sí, nosotros lo hicimos exactamente por eso, para poder utilizarlo más y más en las ciudades. Empezamos por el acabado de interiores, porque se combina mucho aquí con el ladrillo cocido, como un acabado y como decoración. Y un ejemplo que me gusta mucho revivir es, hicimos una remodelación en muros de drywall, en lo cartón y eso, donde aumentamos un centímetro de tierra a todas las habitaciones, era un centro de terapias alternativas, y aumentamos con solamente 10 a 12 milímetros de tierra, aumentamos el confort térmico y la sensación de calidez, de bienestar de los ambientes. Eso sí me gusta enfatizar mucho. Y, como te digo, un drywall que cada vez se usa más y más en la construcción. Buenísimo. Sí, qué bonito este ejemplo. Cuéntanos, aquí tenemos de pronto muchos emprendedores que quieren saber cuáles son tus lecciones aprendidas desde que empezaste con Tecnoclay, qué errores cometiste de pronto, qué te gustaría haber sabido cuando empezaste. Pues, la verdad, fue como que les aconsejo siempre soñar alto, siempre soñar muy, muy, muy grande. Pero aprender a dividirlo en pasos que se puedan alcanzar fácilmente. Yo comencé soñando muy alto, queriendo ser muy rápido, me olvidé de esa parte de los pasos pequeños, y ahora que he vuelto hacia atrás un poco y ya empecé como a formarme, como darle unas metas más alcanzables en poco tiempo, estoy mucho más contento, mucho más tranquilo, y los resultados se van viendo y los puedo celebrar. O sea, no me quedo en la ansiedad de no llegar al objetivo final. Ya, buenísimo, ¿no? Eso es muy valioso para esos que apenas que están empezando, sí que piensen en grande. Tenemos varias preguntas del público. ¿Te parece si seguimos a tomar un par de ellas? Claro, claro. Listo, aquí tenemos la primera que nos dicen, ¿cómo se compara el costo de estas pinturas contra las pinturas convencionales? Ahorita mismo, bueno, en pinturas es difícil compararlo porque son sistemas al final. O sea, yo tengo que preparar mi muro de una forma para poder pintarlo con las pinturas de tierra. En solo material, yo estoy en algunos colores, algunos colores son más difíciles de encontrar y el proveedor me cobra un poco más, pero la pintura tradicional convencional está en alrededor de 3 bolivianos el metro cuadrado como material. Nosotros estamos en 3.50, 4 bolivianos, hasta 4.50. Claro, después hay que ver todo el sistema, ¿no? Pero en lo que es material estamos un poco más altos y esperamos que cuando la producción sea de mayor escala, eso lo podamos ir reduciendo. Exacto, hay que unas cabellas, se puede compensar esto, pero igual es muy competitivo el precio. La siguiente pregunta que tenemos del público es un poco extensa, te la leo. Si las familias de bajos ingresos han estado pasando más bien de tierra como adoba y pajareques a cemento, ¿qué nivel de aceptación tiene este producto en la base de la pirámide y cómo se maneja el proceso de concientización de estos segmentos de la población? Ese es el gran desafío que tenemos todos los constructores con tierra y el gran sueño que tenemos también de poder volver a llegar a la base de la pirámide con la tierra. Y como dice, se lo ve como el material de pobres antiguo, no quieren utilizarlo, ¿no? Bueno, nosotros nos dimos cuenta de eso y un poco seguimos la tendencia que se dio en Europa y se está dando en Estados Unidos de un poco entrar por la parte de los diseñadores, de mostrar que es algo de última moda, de última tendencia, para que poco a poco vaya bajando. Lo que hemos logrado es que hay en el mercado pinturas nuevas que son compatibles con la tierra, pinturas minerales, que cuando las aplicas sobre un revoque de tierra bien terminado, ya no hay mucha diferencia, casi no hay diferencia. Entonces, si uno no le dice a la persona, no lo nota, o sea, y lo acepta muy bien. Tuvimos un proyecto donde hicimos eso, o sea, restauramos una casa de adobe con revoques de tierra bien, bien aplanados con la formulación que es un poco más fina y lo terminamos con pintura blanca mineral y la verdad están muy contentos y no se nota diferencia. Qué bien. Franklin, una última pregunta. Cuéntanos de planes a futuro, qué necesitan, qué conexiones están buscando, a ver cómo aprovechamos este espacio a personas que estén interesadas de conectarse con ustedes. Pues, lo que más buscamos son los contactos con la industria de la construcción, con personas que estén en este movimiento de introducir estas tecnologías sostenibles y saludables y también poder llegar a escalar nuestra producción. O sea, la tenemos pequeña y necesitamos tanto mentores que nos ayuden a encontrar la mejor forma de producir, como también contactos en el exterior. Sabemos que esto es escalable, hemos tenido contactos de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de México, y quisiéramos poder llegar a ellos ya con un blueprint de cómo debe ser la producción y cómo debe ser la introducción al mercado. Buenísimo, ¿no? Invito, entonces, en este momento a cualquier persona que esté interesada, a cualquier mentor que tengamos aquí, que puede contactar directamente a Franklin en el botón de networking en la plataforma de Swappart, y ahí podrán tener una reunión de pronto más uno a uno con ellos y conocer más del producto. Y te agradezco, Franklin, por tu participación, al resto del público también. Pues, invitamos también a votar por las iniciativas preferidas en la presaña de concurso UHPH, y que encontrarán en la parte superior de la plataforma. Recuerden aquí ver cada uno de los finalistas, ya que solamente podrán votar una sola vez por su favorita, y el viernes estaremos en la ceremonia de cierre, donde premiaremos al Best in Show, al mejor, a la iniciativa más votada de cada una de las categorías. Bueno, recuerden también conectar con Franklin, como les digo, gracias de nuevo a todos. Seguimos en la siguiente sesión con Boblox, para que conozcan un poco más de estos bloques de construcción a base de botellas PET, y el viernes podrán conocer a Flash Design, una plataforma de crowdsourcing arquitectónico. Pues, feliz día para todos, que estén muy bien, seguimos en contacto. Gracias.